La Iglesia Católica se encuentra de fiesta pues hoy se celebra 41 años de la cuarta aparición de la Virgen de Cuapa en el territorio nicaragüense. Bernardo Martínez nació en Cuapa, Nicaragua en 1931. Era un campesino sencillo y humilde, piadoso y servicial que le gustaba ayudar en la Iglesia como sacristán. Bernardo es a quien la Santísima Virgen escoge para revelar su mensaje. La Virgen hizo cinco apariciones y la primera fue el 8 de mayo de 1980. En el corazón de Bernardo se estaban experimentando sensaciones que él no podía entender, así que decidió irse a pescar al río para disiparse un poco. Caminó de regreso con su pesca, se recostó a un árbol a rezar. A las 3 de la tarde ve un relámpago y sin saber de dónde venía, caminó unos seis pasos y vio otro relámpago. Entonces, empezó a ver la imagen de la Virgen de la Asunción, conocida en Nicaragua como la Purísima o la Inmaculada Concepción. Él pensaba que le estaban jugando una broma y aunque tenía asombro de lo que veía, no decía nada. Hasta que uno de los movimientos de la señora, que es como le llama Bernardo, la Virgen con los rayos que salían de sus manos, dieron en el pecho de Bernardo. Y es entonces que él se atreve a preguntarle, ¿Quién es usted? A lo que ella respondió con dulzura, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Bernardo enseguida recordó que el sacerdote con quien había hablado, cuando aparecieron las primeras señales, le recomendó que le preguntara a la Virgen cuáles eran sus deseos. Una vez hecha la pregunta, la señora responde, Después de una pausa, dijo Nicaragua, ha sufrido mucho desde el terremoto, está amenazada a sufrir más todavía, seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza hijo mío, el rosario por todo el mundo, dile a los creyentes y no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros, pido al señor que aplaque su justicia, pero si ustedes no cambian, abreviarán la venida de una tercera guerra mundial. Y en la cuarta aparición que se celebra el día de hoy, Bernardo fue acompañado de mucha gente al lugar de la aparición y como era de costumbre, al segundo relámpago veía a la señora, solo que esta vez la vio como niña. Bernardo la describió así, Ella era bellísima, pero niña, era pequeña, vestía una túnica color crema pálido, no tenía velo, ni corona, ni manto, ningún adorno, ni bordado. El vestido era largo, manga larga y estaba ceñido con un cordón rosado a la cintura. El cabello le caía a los hombros y era color café, los ojos también, aunque más claros, casi color miel. Se parecía a la señora, pero era una niña. Cuando le habló, le dio el mensaje diciendo, quiero que recen el rosario todos los días, no quiero que lo recen solamente el mes de mayo, y continuó sucesivamente como en la primera aparición. Las apariciones de Cuapa son reconocidas por la Conferencia Episcopal Nicaragüense y el lugar de las apariciones es Santuario Nacional y fue indulgenciado durante el jubileo del año 2000. En las cinco apariciones que realizó la Virgen María de Cuapa al Padre Bernardo, se destacan los siguientes mensajes. Rezar el Santo Rosario todos los días en familia, a una hora tranquila y meditando los misterios. Amarse unos a otros y perdónense. Hacer la paz no solo pedirla, porque si no se practica la paz, no habrá. No entristecerse porque aunque ustedes no me vean, una madre no olvida nunca a sus hijos. Invocar con estas palabras, Santísima Virgen, vos sos mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Luisa Centeno, Noticias 12.